Información, ¿qué pasó con la información? ¿Qué pasó? Parker Kulkar es un detective de 8 años Un detective privado que se encarga de averiguar todas las cosas que yo no puedo averiguar Vive así a que mi hermano su mamá sin asumir a lo que me pedía Y dice, Parker Kulkar, animal y caldario Voy a aprovechar este momento para decirles muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros Un placer de toda esta movida de acercarte me parece muy interesante La he compartido en otras ciudades de la provincia Y me parece que es una muy linda oportunidad, en mi caso, de acercarme a mis lectores Y en general de acercarle actividades culturales a diferentes ciudades Y que no todo esté centralizado solo en los grandes núcleos Buenos Aires, La Plata, esas cosas Bueno, fue una novela, fue mi primera novela Por suerte Juan José Campanella la encontró muy atractiva Para que la convirtiéramos en una película Lo hicimos en 2009 y por suerte la recepción del público argentino fue muy buena para esa historia Y nos permitió realmente que se convirtiera en un clásico del cine argentino de los últimos años Y si encima tuvimos también la fortuna de que fuera a competir por el Oscar y ganara el Oscar Eso nos permitió, la verdad, instalar al secreto de sus ojos Como una de las películas más conocidas de Argentina en los últimos años Y eso es una gran fuente de felicidad Espero que hayan venido y vamos a empezar charlando nosotros Pero la idea es que charlemos todos Digo, ya que he venido y no tenemos oportunidad de vernos con frecuencia Si tienen ganas, charlemos todos Entonces empezamos nosotros, pero que tengan ganas de preguntar algo, intervenir Háganlo, porque la idea es que nos juntemos la del libro Seguro que hayan charlado con él, me avisan, le alcanzan el micrófono Y charlamos lo más abierto posible, que seguro que lo vamos a disfrutar Por lo menos nosotros lo vamos a disfrutar, pero usted está Bueno, contanos, vamos a empezar por el principio ¿Cómo fue tu primer contacto con el libro, con la lectura? Mirá, yo tuve una gigantesca ventaja en mi familia En relación a otra familia Bueno, a la familia de mis amigos, suponete, de mis amigos del barrio Era que en mi casa leían mucho Y yo digo que es una gran ventaja porque como cualquiera de nosotros Aprende más de lo que ve que de lo que le dicen Entonces es importante que te digan, lee Pero si vos ves que en tu casa lo hacen No necesitas que te lo digan Nomás sos chiquito y uno cuando es chico es curioso Y yo veía, lo veía, lo llevé ¿Qué hay ahí? ¿Qué lo hacen? ¿Qué es lo que encuentran ahí? Mi viejo leía, mi mamá leía Mi hermano mayor leía y mi hermano mayor también Entonces yo agarraba, ya a los cuatro años, la paturucito Este es un test de edad Parte de ustedes saben de qué estoy hablando cuando hablo de la revista Paturucito Y otros no Bueno, los que tienen 50 como yo saben de qué hablamos cuando hablamos de Paturucito Historieta, lo típico de la historieta El dibujo, la letra de imprenta Era como yo no sabía leer, inventado Aquí está 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 aquí Gracias por ver el video.